Hola, ya tengo dos semanas aquí y sí, discriminación bastante, porque soy venezolano porque los demás hacen otras cosas que, por ejemplo, roban a las personas, entonces por uno nos pagamos todo. ¿Qué más les puedo contar? Bastante discriminación, como grosería, me desigrosé bastante. Me vine de Venezuela, me vine de Boja hasta Colombia. Y de Colombia me vine caminando, pidiendo cola. Llegué a Bogotá. De Bogotá saliendo, había unos jugadores que le llaman hincha, que cargan unos machetes y no querían matar, para robar. Este, nos querían, nos querían agarrar a unos tipos ahí, que para hacernos vainas locas, que no sé qué, y nosotros nos dejamos, nos montamos una bola. Esa fue una experiencia terrible que yo viví en ese Colón. Demasiado horrible. Cómo se vive el bandismo allá, la lampa, cómo se mueve la lampa allá también, porque casi me roban en el bolso. Pero aquí no trae que hacerlo, pero lo que trae fueron dos pantalones, y aquí me han regalado, gracias a Dios. Que no se vengan del mochilero, si se llegan a venir, que se vengan, que haganlo pasar para que se vengan, porque venirse del mochilero no es fácil. Un mensaje a su familia. Que los quiero mucho.